Hola amigos, bienvenidos a su canal recetas naturales y efectivas como aliviar las quemaduras leves. En la cocina, con la plancha de pelo o con el sol, son diferentes los factores externos que pueden quemar nuestra piel y por eso es fundamental conocer algunos remedios ideales para estas irritaciones. Lo realmente crucial es determinar qué tan grande es la quemadura. Así que lo primero que hay que hacer es remover cualquier prenda o accesorio que tengas en la zona y de este modo evitar cualquier infección y poder ver el alcance del daño en tu piel. Las siguientes recomendaciones las puedes usar en casos de quemaduras leves o superficiales porque si es de consideración ve de inmediato a un centro médico. Agua. Cuando alguien se quema en la cocina o con algún artefacto caliente como una plancha, lo primero que debemos hacer luego de dejar expuesta la quemadura es colocarla bajo el agua del grifo por algunos minutos. Agua fresca, no fría. Tampoco apliques hielo porque causará más ardor luego que lo retires. Aloe vera. Aplique trozos de gel de aloe vera directamente sobre la quemadura. Su acción hidratante aliviará el ardor. También el dolor casi de inmediato y evitará un mayor daño en la piel. Bolsitas de té. El té negro contiene ácido tánico que ayuda a extraer el calor de las quemaduras pequeñas mientras alivia el dolor. Prepara tres bolsitas en una taza de agua fresca y luego de unos minutos aplique el agua sobre la herida. También puedes hacer uso de las bolsitas colocándolas directamente sobre la quemadura. Cebolla blanca. Parte una cebolla blanca en rodajas o trozos dependiendo la extensión de la zona de la quemadura. Colócala en la piel dañada y déjala que actúe al menos una hora. Verás como la sensación de ardor y el enrojecimiento de la piel va disminuyendo. También evita la aparición de ampollas. Si lo prefieres puedes licuar la cebolla, empapar algodones en su jugo y aplicarlos en las quemaduras. Clara de huevo. Ayuda a aliviar el dolor proporcionado por la quemadura. Deberás batir una clara de huevo y aplicarla sobre la herida durante 20 minutos. Miel. Tiene un efecto analgésico y desinfecta la quemadura. Vierte un poco de miel sobre la quemadura y déjala que actúe. Papa. Parte una papa en rodajas y déjala reposar sobre la quemadura hasta que pase la sensación de ardor. También evita la formación de ampollas. Aceite esencial de lavanda. Cuando la quemadura es pequeña se puede aplicar un poco de este aceite sobre la zona afectada. Ayuda a aliviar el dolor por sus propiedades antisépticas y analgésicas. Además previene la aparición de cicatrices. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar enterado de todo de lo relacionado con tu salud y bienestar.